Música ¿Cómo los conoce la gente? La gente los conoce como Leminer Swing ¿Leminer Swing? Sí, es el nombre de un tema de Jan Correja Que es prácticamente el mentor de esta música ¿Qué música es? De Jazz Gitano, Gypsy Jazz Ok Ojas Manoush Ojas Manoush en... Ojas Gitano Ajá Ojas Manoush en... Ojas Manoush en... Ojas Manoush en... Ojas Manoush en... Gracias por ver el video 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 Gracias por ver el video